Buenas gente, ¿qué tal? Soy Rusey y hoy vamos a hablar sobre los mejores proveedores con los que puedes empezar a crear tu propia marca de ropa. Aquí tengo tres proveedores diferentes, así que nada, vamos a ir uno por uno. El primero sería este, se llama Create Fashion Brand, es un proveedor que está ubicado en Portugal y la verdad es que trabaja muy bien, trabajan con marcas como Givenchy o marcas así más de lujo y tienen un producto que la verdad es que está súper bien. Bien, entonces aquí vemos el listado de todos los productos que pueden hacer, tanto camiseta, polo, hoodies, joggers. Tienen dos formas en las que puedes empezar a trabajar con ellos. La primera sería Private Label, que básicamente ellos tienen un producto ya creado, unas medidas ya creadas y establecidas y tú simplemente vas a poner tu diseño en esas medidas, ¿vale? Esta sería la parte de Private Label. Y por otro lado, tenemos la parte de Clothing Development, que básicamente tú vas a poner tus propias medidas en la confección de la prenda, ¿no? Si nos vamos a cada uno de ellos, vemos que este es el primero. Como veis, pueden hacer todo tipo de prendas. Aquí podéis ver los diferentes materiales que están utilizando, las diferentes fibras, los diferentes acabados. Si queréis, os dejaré en la descripción este link y vosotros mismos podéis ver un poco cómo trabajan y demás. Lo que sí que es verdad es que si vosotros elegís esta manera de trabajar con ellos, os van a pedir unos mínimos más altos. Luego, si nos vamos en la segunda manera de trabajar con ellos, que sería Private Label, es una manera mucho más fácil de empezar a trabajar con ellos. Los mínimos que os piden no son tan altos, ya que ellos ya tienen confeccionados estas prendas. Entonces, todo el proceso se agiliza mucho más y es mucho más sencillo, ¿no? Ellos tienen lo que es un editor online, donde tú puedes incluso poner tu diseño y hacerlo de manera online, pero yo lo que te recomiendo es que contactes con ellos para poder hacer básicamente lo que tú quieras, ¿no? Aquí, como veis, lo único que piden es un mínimo de 100 unidades por color y por estilo y aquí te ponen un poco las medidas que tienen y demás, ¿vale? Luego, si nos vamos aquí a Customize, aquí vemos todas las prendas que ellos utilizan, ¿vale? Todas estas prendas tú las puedes coger y puedes personalizarlas. Como veis, tienen todo tipo de prendas así oversize, un poco lo que está de moda ahora. Si nos vamos, por ejemplo, a esta hoodie, pues aquí hay nada, podéis ver un poco la size chart y demás para ver un poco cómo son y compararlas con otras hoederas que tú tengas por casa o lo que sea para que más o menos creas, puedas ver cómo es el fit, pero bueno, aquí puedes ver un poco cómo queda la prenda, ¿vale? Puedes ver aquí un poco los detalles y demás, ¿vale? Para trabajar con ellos, puedes hacerlo de manera online con ellos o lo que puedes hacer es contactarlos directamente o visitarlos incluso para ver las prendas y demás, ¿vale? Nada, esto sería el primer proveedor, se llama Create Fashion Brand. Luego vamos con el segundo, se llama Ask Color. Estos básicamente son unos proveedores de blanks, pero si no me equivoco también ofrecen el servicio de personalización. Para los que no sepan lo que es blanks, básicamente es una prenda que está lisa, es decir, no hay un diseño ni nada. Simplemente es una prenda que está ya creada, lisa, con el color que toque, y tú ahí pones el diseño y ya está, ¿vale? Nada, tienen un montón de blanks y la verdad es que está súper bien porque el algotón es de muy buena calidad. Estos también, si no me equivoco, fabrican en Portugal. O sea, aquí, yo lo que te recomiendo aquí, bueno, vas a ver unos precios que la verdad son bastante altos, pero si tú le das aquí a crear cuenta, te va a crear una cuenta de wholesale, una cuenta de proveedor, entonces tú vas a poder ver los precios reducidos para comprar con cuenta de proveedor. Evidentemente, como más unidades de cada producto compres, más barato te va a salir por unidad, ¿no? Pero bueno, yo lo que os quería enseñar un poco es las calidades que ellos manejan. Aquí os ponen unos precios orientativos. Vemos que si compras más de 50 unidades ya te sale a 14,30 dólares, lo que por una camiseta de esta calidad, de este gramaje y demás, la verdad es que está bastante bien. Y cuando tú creas una cuenta aquí de proveedor, todo esto se te va a rellenar, ¿vale? Y tú vas a poder ver, pues, los diferentes precios que tienen y demás cosas. Aquí, nada, pone un poco las especificaciones del producto, 100% algodón. Aquí sería cuestión de ir mirando uno por uno a ver cuál es el que a nosotros nos convence y demás, ¿vale? Finalmente, os quería enseñar Watch Studio, muy similar a Ascolor, lo que os acabo de enseñar, pero esta gente, la verdad es que trabajan súper bien. Si nos vamos a Shop Now, aquí podéis ver también un poco los diferentes productos que tienen. Como veis, tienen un montonazo de productos de todo tipo. Tienen Half Ships, tienen estos Tank Tops, aquí también tienen estos Shorts. Pero bueno, si nos vamos, por ejemplo, a esta suadera, podemos ver un poco cómo es y demás, ¿vale? Aquí también podéis ver, evidentemente, el Size Chart y demás. Aquí, yo lo que os recomiendo también es que entréis a B2B Services y os queréis una cuenta con ellos y demás para ver los precios reales, porque esto, ya te digo, es un precio como demuestra, para decirlo de alguna manera, y está pues muy elevado, ¿no? 56 euros, evidentemente, no vais a pagar para vender después una suadera. No os saldría cuenta, ¿no? Os recomiendo que os logueis con esta cuenta, que miréis los precios que tienen y demás. Y además, lo último que os quería comentar, los B2B Services que ellos tienen. Aquí, como os decía, podéis darle aquí a Apply Now y os queréis una cuenta con ellos y ya estaría. Aquí, como podéis ver, ellos también tienen un servicio de printing, es decir, vosotros podéis pasarles el diseño que vosotros tengáis y ellos mismos os van a poder hacer el printing. Y luego también tienen servicio de labeling, es decir, que os pueden hacer lo que sería todo el etiquetado del producto, lo cual está bastante bien. Y nada, chicos, estos serían los tres proveedores que yo recomiendo para empezar una marca de ropa. Y ahora lo que os quería comentar es que he creado un canal de Discord para creadores de marcas, que os lo voy a enseñar un poco. Y aquí, pues nada, hay una lista enorme de proveedores que os podéis descargar aquí, pero igualmente estamos añadiendo más proveedores cada día. Luego añadiremos, bueno, estamos añadiendo una lista de proveedores para Latinoamérica. Bueno, listas de blanks. Aquí, pues hablo un poco de los diferentes prints que hay, diferentes materiales básicos, un poco de conocimiento. Luego también hay este apartado de mockups donde os podéis descargar un montón de mockups. Aquí os podéis descargar todo tipo de tech packs también. Aquí os podéis descargar diferentes fuentes. Y nada, un montón de recursos que os van a servir muchísimo. Para vuestro negocio, para vuestra marca. Nada, os lo quería enseñar. Os voy a dejar el link en la descripción. Tiene un coste de 20 euros. Pero la verdad es que creo que valen muchísimo la pena. Y yo si hubiera empezado y hubiera tenido este recurso, la verdad es que lo hubiera utilizado. Nada más chicos, muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao. Chao. Chao.